El hombro, que también van a ver en casi todas las guardias, tienen que saber distinguirla y darle un tratamiento inicial, es la luxación escápulo-humeral o conocida como luxación de hombro, ¿sí? En esta, al igual que la anterior, es más frecuente el mecanismo indirecto, la caída con el brazo por ahí en rotación externa, más la fuerza de la caída y el peso hacen que la articulación se salga del lugar. El mecanismo directo, como en este caso, es más infrecuente y generalmente tiene que ser de muy alta energía y suele ser el que da los tipos más raros de luxación. Acá vemos el hombro, la articulación del hombro, como el mecanismo más común, el indirecto, generalmente, también la luxación más frecuente es la anterior, ¿sí? La luxación anterior es un 90% la más frecuente de las tres que les voy a describir. Tengan en cuenta que existen ligamentos, glenumorales, El superior y el inferior son los que se les lesionan. Y el superior suele quedar y se sale hacia adelante y rompe todos los ligamentos. El anterior se puede subdividir hacia adelante. Son todas subclasificaciones anatómicas, simplemente hay que recordar dónde va la cabeza y ya pueden clasificarla. Si está por fuera la coracoide, extracoracoida, abajo subcoracoida y por dentro coracoida. También hay una que la cabeza, esta sería, la cabeza se ubica por debajo de la glena y es infraglenoida. Son todo tipo de luxaciones anterior que es la más frecuente. Infraglenoida, subcoracoida, extracoracoida. Esto es lo que quiero que sepan de esta charla. La luxación anterior, cómo viene el paciente a la guardia. O sea, lo pueden distinguir de la puerta del consultorio si el paciente está sin remera o con una musculosa. Sujeta su brazo con la otra mano. Fíjense que hay una separación del cuerpo y del brazo. Se aleja del tórax, el brazo. Obviamente dolor e impotencia funcional. Y esto es lo que tienen que anotar, signo de la charretera. Que es esto. Recuerden la charretera, son esas insignias que llevan los militares en los hombros. También se usan en algunos sacos. Y sobresale al hombro, ¿sí? Es la protrusión del acromion sobre la piel. La cabeza del húmero generalmente se aloja abajo y adelante. Y puede sentirse o palparse en la parte anterior. Y esto está marcado en amarillo. O es muy importante siempre que dejen asentado si el paciente tiene algún tipo de lesión. Sobre todo nerviosa, vascular es más rara, en el nervio circunflejo. Que es la cara lateral del hombro. La sensibilidad es la cara lateral del hombro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hacen algún tipo de maniobra y después la pierden y no la anotaron, puede ser un problema legal hasta para ustedes si hacen alguna maniobra o un procedimiento. Entonces siempre anoten, si tienen duda o el paciente no se deja revisar, anoten que tiene parestesia o hipoestesia, ¿sí? Ante la duda siempre dejen registrado. Y después hacen la maniobra. En este caso, ven que si viene menos evidente, el brazo igual está separado del cuerpo. Fíjense, comparado a este lado. Y pueden ver que se pierde la superficie redondeada del hombro, se aplana, ¿sí? Por la charretera. Probablemente con dolor e impotencia funcional. Radiografías, al igual que anterior, siempre pedir frente y perfil, ¿sí? Se puede pedir también axial de escápula, se puede pedir transtorácica, hay distintas opciones de perfil. Esta con axilar, que también es difícil de hacer porque hay que levantar el brazo, pero frente y perfil. Ahí vemos otro tipo de lesiones anteriores, son todas luxaciones anteriores. Esta puede ser más difícil de reconocer porque puede parecer que esté cerca de la glena de la cabeza. Por eso siempre hay que pedir el perfil, ¿sí? Subclavicular, subcoracoide. ¿Sí? Esta es más evidente. La luxación posterior, fíjense, en una radiografía de frente, uno si no recuerda bien la anatomía, puede parecer que esto está reducido. Y está totalmente luxado. De la luxación posterior, quiero que recuerden que es muy infrecuente, generalmente se debe a traumatismo de alta energía y tiene dos casos que puede llegar a ser común dentro de lo infrecuente que es, que son los ataques de convulsión o epilepsia y las electrocuciones. En esos dos casos en los que el cuerpo se sacude, si entra un paciente a la guardia con antecedentes de alguno de esos dos y el hombro con impotencia funcional, pero que no es evidente a la clínica como la luxación anterior, sospechen de una luxación posterior, ¿sí? Porque puede darse, no es tan infrecuente. Y la inferior o erecta es la más rara de todas, yo nunca vi una, es generalmente por un grado de traumatismo que impulsa el brazo, el hombro hacia abajo, ¿sí? Y normalmente se bloquea el húmero bajo la glena, como ven acá. Y el paciente entra en esta posición a la guardia, ¿sí? Con el antebrazo generalmente apoyado en la cabeza y se lo agarra con la otra mano para no se le caiga. Está muchísimo más infrecuente que la posterior también. Dentro de las lesiones que pueden generar una luxación de hombro, la luxación anterior sobre todo estamos hablando, hay dos que tienen que recordar y anotar, porque son preguntas de examen. Una es la lesión de Bancard, ¿sí? Que es el arrancamiento antero-inferior, en el ángulo antero-inferior del rodete glenoideo, que puede o no afectar hueso, como acá. Esta lesión puede generar inestabilidad posterior a pesar de la reducción, ¿sí? Si afecta un segmento importante o si la lesión del rodete es grande, ¿sí? Lesión de Bancard, ángulo inferior, arrancamiento del ángulo antero-inferior del rodete glenoideo, que puede o no ser óseo. Y la lesión de Hilsach es esta fractura por compresión o una depresión cortical en la región posterolateral de la cabeza, región posterolateral de la cabeza. Es por la impactación de la cabeza contra la galena al luxarse hacia adelante, ¿sí? Sale hacia anterior y se pega a la parte posterolateral. Se ve de esta manera. También se puede ver en radiografías, es bastante frecuente. Cuando esta lesión es mayor a 4 milímetros, como es probablemente este caso, suele ser significativa porque se puede sentir como un enganche en el hombro que genera dolor y a veces impotencia funcional. Entonces, de todas las lesiones asociadas que tiene la luxación de hombro, estas dos son las que tienen que anotar y recordar. Hay otra lesión asociada, obviamente. Ya vimos la fractura anteriormente. Puede ser troquín, troquíter o cualquiera de todas las otras que vimos. Manguito rotador se puede romper. Generalmente es supraespinoso, pero es común la lesión del manguito rotador. La lesión báscula nerviosa, que es más rara, más infrecuente, pero tener en cuenta la parestesia del circunflejo. Acá vemos algunos casos para que vean lesiones asociadas. Luxación anterior, acá hay un fragmento de troquíter. Esta es infracoracoidea. Luxación anterior, con fractura de troquíter en dos partes. Sublenoidea, abajo de la glena. Acá está reducida la fractura, la luxación. Miren la marca que puede dejar. Lesión de Gil-Sach. Casos más graves, estos serían un tipo 6 de NIR. Son todas fracturas asociadas a luxación. En este caso vemos, siempre sigan las corticales y van a ver el escalón. Vemos una fractura del cuello quirúrgico y acá, si ven, la superposición, una fractura del cuello anatómico también. Una luxofractura con grandes chances de tener una necrosis o una pseudoatrosis. En este caso lo mismo, fíjense acá la cabeza por un lado, el resto de la cabeza es diáfisis por otro. Y en este caso peor, luxado, totalmente girada la cabeza hacia abajo y acá hay cominución. Estos tipos son los tipos que generalmente llevan a necrosis y en pacientes añosos se prefiere el reemplazo articular. Tratamiento. Hay muchísimos tipos de técnicas de reducción de escripta, ya desde la época de Hipócrates para adelante. Vamos a mencionar algunas de las más frecuentes. Esta es una de las que más se utiliza, es la maniobra de motes o de tracción contra tracción o maniobra de la sábana. Se necesita dos operadores, uno pasa una sábana por el hueco axilar y tracciona el tórax hacia el otro lado de la camilla. Y la persona que va a realizar la reducción, como ven, tiene que tomar fuerte el antebrazo, la muñeca con las dos manos. Se va haciendo una tracción en el eje, a su vez se hace rotación interna y externa para tratar de desimpactar la cabeza y se va haciendo una ligera abducción tratando de reducir. Esta es una maniobra que se puede hacer con un solo operador, es bastante sencilla. Hay que poner el paciente en decúbito prono, con el hombro fuera de la camilla, como ven acá, y algún realce en el pecho, cerca del hueco axilar. En esa posición inicialmente lo que pueden hacer es dejarle colgado de la muñeca algún peso, algún bidón, algún suero, lo que tengan, le atan con una venda o con una malla tubular y eso va haciendo tracción en el eje. Lo pueden dejar ahí colgando cinco minutos, cuatro minutos y después ustedes con sus dos manos siguen traccionando y hacen un movimiento de rotación interna y externa. Si el paciente está relajado, esta maniobra puede ser suficiente para reducirlo y lo pueden hacer ustedes solos. Es la menos traumática de todas también, así que es la más segura. Esta la puse porque también están en los libros, pero no se utiliza, ¿sí? La hipócrates, que consistía en poner el pie en la axila y traccionar con la otra mano y darle rotación. Es una maniobra muy agresiva, nadie la utiliza hoy en día y era la que más causaba fractura de húmero. En paciente dañoso por la fuerza que hay que hacer. Así que descartadas o para anécdota o historia. Y esta es una de las que más se utiliza también, que es la de cocher, que consiste en traccionar primero sobre el eje. Se hace una abducción y rotación externa mientras se tracciona, buscando desimpactar la cabeza. Después que se desimpacta, se hace aducción hacia la línea media y por último rotación interna, como se ve acá. A veces esta maniobra es insuficiente de un solo operador porque al hacer esta atracción se va de la camilla, así que lo normal es que si se hace esta también se asocie de acá un tipo de contratracción para que sea más efectiva. Son todas maniobras que se pueden utilizar, menos la de Hipócrates y son válidas. Luego de la reducción hay que inmovilizar al menos transitoriamente el paciente. Hoy en día ya no se utilizan más los vendajes tipo Belpó, ya sea de yeso o de venda, sino que con un cabestrillo es suficiente. Puede ser el cabestrillo con faja torácica para que sea un poquito más efectivo o menos doloroso para el paciente, pero es suficiente. Y si lo requiere, el tratamiento quirúrgico. Hoy en día el tratamiento quirúrgico se deja para pacientes jóvenes, deportistas, en los cuales uno se piensa que va a seguir exigiendo el hombro y lo más probable es que lo luxe de vuelta. O en pacientes con luxación primaria que en la resonancia se ve una gran lesión de báncar, como dijimos que tiene esta inestabilidad, entonces se prefiere repararla en un primer tiempo y no esperar a que se siga luxando. Porque se van deteriorando los ligamentos, los fragmentos óseos y uno espera mucho tiempo. ¿Por qué le puse esto? Porque el tratamiento de lección hoy es artroscópico. Hay tratamientos abiertos también, pero el gol estándar hoy en día es el tratamiento artroscópico. Y el otro caso que es quirúrgico es en la luxación residante, que es aquella que se repite varias veces sin tratamiento, sin traumatismo. Viene un paciente y te dice que se luxó el hombro colgando un televisor o levantó una botella de Coca-Cola arriba de la cabeza para poner un estante y se luxó. Esas luxaciones son quirúrgicas también. Generalmente es por esto, por eso se lo puse de vuelta, lesión de báncar. Cuando es grande la lesión de báncar hay que repararla. Lo mismo, hay técnicas abiertas y cerradas. Se prefieren las artroscópicas hoy en día, pero son válidas también las abiertas. Consiste en volver a reinsertar ya sea el labrum o el fragmento óseo en su porción. Y si hubiera que reparar el manguito rotador, se lo hace también con arpones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Las maniobras, Doc, se realizan con algún tipo de anestesia, algún AINE o así nomás? Bien, buena pregunta. La maniobras, hoy en día se prefiere hacer una sedación en quirófano y hacerlo menos traumático. Se pueden hacer en el consultorio, en una guardia, si no hubiera un quirófano, en una pasantía rural, en el medio del campo, se puede hacer. Siempre va a depender de la colaboración del paciente y de la relajación que tenga. Si son pacientes que están muy doloridos, muy histéricos o también de mucho tamaño muscular o obesos, es difícil hacerlo sin relajación. Hoy en día, por una cuestión del menor dolor que se busca siempre, se trata de hacer con sedación. ¿Alguna otra? Doctor, las lesiones asociadas, las más importantes, ¿podría repetir? Sí, lesión de Bancar, arrancamiento en el ángulo antero inferior de la glena, del rodete glenoido, que puede tener o no lesión ósea. Y lesión de Hilsach, es la fractura por compresión en la parte posterolateral de la cabeza del húmero, debido al traumatismo contra la glena. Bien. Doctor, una consulta. La manera de Stinson, ¿cuánto tiempo más o menos se deja el bidón de agua colgando? No, más de cinco minutos. Después de eso ya hay que ir a agarrarla con las dos manos y hacer la tracción. Ya está, gracias. Dale. Otra patología frecuente, que si bien no es en el hombro en sí, en la articulación del hombro, está asociado, sigue la fractura de clavícula. Más frecuente en niños, ¿sí? Menores de 14 años sobre todo. Es una fractura de las más frecuentes en general, 16% de todas las fracturas, lo cual es muchísimo. Y más frecuente en el hombre, más que nada por las actividades. Acá lo mismo, tengan en cuenta el mecanismo, otra vez, el indirecto es el más frecuente, ¿sí? Caía con abrazos en extensión, la energía sale, en este caso, en vez de por la cabeza del húmero, por la clavícula, ¿sí? Y el directo es infrecuente. Acá quiero que recuerden dos cosas, nada más. De la tracción muscular, les va a decir hacia dónde se desplazan los fragmentos, ¿sí? ¿Qué se inserta en esta zona? El esternocleomastoido. Entonces, el desplazamiento del fragmento proximal va a ser siempre hacia superior y el peso del brazo o del húmero hace que se desplace hacia inferior el fragmento distal o lateral. Este es el tipo de fractura más común, ¿sí? Tercio medio con el desplazamiento de esta manera. La radiografía, en este caso, tiene que recordar un frente, ¿sí? Solamente un frente es suficiente. En algunos casos, si hay superposición de los fragmentos, pueden pedir con inclinación el ángulo de 30 grados en dirección céfalo-caudal o caudo-cefálica, de las dos maneras, ¿sí? 30 grados de cabeza a pie y 30 grados de pie a cabeza, ¿sí? Entra así y así, siempre apuntando a la clavícula. Y del tratamiento, quiero que sepan que generalmente es conservador en un alto porcentaje, ¿sí? Este vendaje en 8 se utiliza más para los niños, sobre todo porque son más inquietos. Es importante que recuerden la posición, si lo hacen alguna vez. Tienen que estar con los dos brazos en la cintura, tirando los hombros fuerte hacia atrás, ¿sí? De esa manera se reduce el fragmento y se baja el segmento proximal de la fractura. Después se pasa como un 8 atrás, por debajo de la axila a los lados y se ata o se encinta en la parte de atrás. Ya no se hace más de yeso como se hacía antes, simplemente con vendas. La desventaja es que las vendas hay que ir ajustando por lo menos una vez por semana en el niño, ¿sí? El vendaje Belpo no se utiliza ya prácticamente para este tipo de lesión. Y en los adultos que tengan una fractura con poco desplazamiento, se utiliza hoy en día el cabestrillo, simplemente el cabestrillo, sin ninguna técnica de reducción. Se vio en el tiempo que el resultado final es el mismo y es muchísimo más cómodo que esto para el paciente adulto, ¿sí? Esto lo dejamos más para el niño. Y el tratamiento quirúrgico, hay tratamientos endomegulares, esto más primitivo, solamente una clavija, hay también con rosca, pero el tratamiento gol estándar es este, ¿sí? La placa bloqueada con forma anatómica de clavícula. Tiene la misma ventaja que hablábamos hoy, los tornillos, fíjense, son multidireccionales, ¿sí? Y ya vienen con la forma de clavícula derecha o izquierda. Simplemente eso con respecto a fractura de clavícula. Y pasamos al último tema que también es muy frecuente, que es la luxación acromioclavicular, ¿sí? Es la pérdida de la relación en la articulación entre el acromion y el extremo distal de la clavícula. Con o sin lesión de los ligamentos acromioclaviculares y córacoclaviculares, ¿sí? Vamos a ir viendo. El mecanismo, fíjense, en este caso, a diferencia de todos los anteriores, el directo es el más frecuente. Así que anoten eso. Mecanismo directo es el más frecuente. Generalmente se da por una caída directa en el hombro, o puede ser en jugadores de rugby o deporte de contacto que golpean el hombro contra otro jugador, ¿sí? Primero se traccionan los ligamentos acromioclaviculares, que son estos, y cuando fracasan su energía, su fuerza, se lesionan los córacoclaviculares, ¿sí? El indirecto, caída con el codo o el brazo, como en todas las otras lesiones que vimos, es más infrecuente y lo que sucede es que el húmero, que está acá, asciende y golpea el acromion llevándolo hacia arriba a la escápula. Y eso produce la lesión de los ligamentos, ¿sí? Es más infrecuente, puede raro caer tan fuerte con el brazo y que solamente pegue el acromion hacia arriba. Puede generalmente causar una fractura de clavícula, húmero, luxación, por eso no es tan común. La clínica, al igual que los otros, mirar la piel siempre, puede haber hematomas, dolor regional, asimetría en el contorno de los hombros. Y lo importante de este tema es que se recuerden esto, ¿sí? Signo de la pseudocharretera, no hay que confundirlo con el signo de la charretera en la luxación de hombro, ¿sí? Y por último, el signo de la tecla, que consiste en presionar el extremo distal de la clavícula, la cual puede sentirse como una tecla o simplemente generarle dolor al paciente. ¿Cuál es el signo de la pseudocharretera? Ahí lo ven, ¿sí? Fíjense dónde protruye la clavícula, a diferencia de la luxación del hombro, que el acromion es el que protruye en la parte más lateral de la piel, ¿sí? Entonces, signo de la pseudocharretera en luxación acromioclavicular. Eso anoten y recuerden. Si uno presiona este segmento de la clavícula, produce el signo de la tecla, que es otro signo también patognomónico de esta patología, pero causa mucho dolor al paciente y la verdad no se lo hace muy frecuente porque es evidente que está acá la pseudocharretera, ¿sí? Ahí pueden comparar con el hombro, contralateral, si bien tiene en el otro lado una clavícula prominente, en este lado es más mayor la pseudocharretera. Hay distintos tipos y grados de luxaciones, pueden haber grados leves que son imperceptibles, que solamente vuelven a la palpación, grados más avanzados que una pseudocharretera clásica y, como en este caso, que son rarísimos, son los grados más graves y que se ven muy poco frecuentes. A partir de eso, vemos que hay una clasificación también, según los grados, que la describió Rockwood, ¿sí? Son seis tipos. El tipo 1, no hay ruptura, solamente de forma parcial, un esguince de los ligamentos acromioclaviculares. Estos son los casos, como este chico, que no hay ninguna deformidad, pero uno palpa ahí y si bien no hay un signo de la tecla, hay dolor en la zona. Nunca es quirúrgico esto. El tipo 2, es lo mismo que el 1, pero en este caso se rompen los ligamentos acromioclaviculares, ¿sí? Tampoco hay desplazamiento porque los córacoclaviculares están firmes y mantienen la reducción. Tampoco es quirúrgico, ¿sí? Tipo 3, se rompen también los acromioclaviculares y se suman los córacoclaviculares, lo cual ya produce una separación de la articulación. En este caso ya hay pseudocharretera ahí, este ángulo, y signo de la tecla. El tipo 4, recuerden que la cadícula se va hacia posterior, ya son tipos más infrecuentes, pero hay desplazamiento de la articulación. El tipo 5 es igual al 3, solo que triplica el tamaño de la luxación, el espacio entre la clavícula y la coracoide, es tres veces más grande que este, ¿sí? Porque ya hay lesión de la fascia también del top vectoral. Entonces, comparativamente entre el 3 y el 5, acá va a haber solo una separación de un 25% a 100% con respecto al hombro contralateral, y en este caso va a haber una separación del 300% con respecto al hombro contralateral. La separación que se mide es entre la clavícula y la coracoide, ¿sí? No vayan a confundir con el acromion, porque la lesión es acromioclavicular, pero lo que se mide es la distancia entre la clavícula y la coracoides, ¿sí? Con respecto al hombro contralateral. Y el tipo 6, que es el más raro de todos, es en el cual se va hacia inferior la clavícula. En este caso también hay lesión, obviamente, de todos los ligamentos de la articulación. Lo que es estudio por imágenes, radiografía del hombro, a veces puede ser suficiente del hombro afectado, porque se ve una abertura del espacio acromioclavicular. Acá se ve el tipo, ¿sí? La distancia que hay entre la coracoides. Y cuando son más sutiles, como este caso, fíjense, acá dice con carga, con carga. ¿Qué es lo que se hace? Se pide al paciente que tome con los dos brazos, un peso, dos o tres kilos por lo menos, mantenga un rato parado, y se hace una radiografía de ambos hombros frente, ¿sí? Y ahí se puede medir el espacio que hablábamos hoy. Si bien acá ya se separó un poquito la articulación, el espacio que medimos es este, ¿sí? Acá, fíjense con el contralateral, ¿sí? Llega a ser un 100% de aumento en el tamaño. El tratamiento, lo que dijimos recién, el tipo 1 y 2, recuerden, son siempre conservadores, se pone el cabestrillo, dos semanas, se puede poner diclofenac en gel o frío en la zona, analgésico obviamente, después de las dos semanas iniciar con movimientos pendulares del hombro y evitar impacto o traumatismo durante dos meses. Y en los tipos más avanzados, del 3 hacia adelante, el tratamiento es quirúrgico. Hay muchas opciones, ¿sí? Una de ellas es la placa gancho, ¿sí? Que se engancha a la clavícula con el acromion, se fija con un gancho y tres tornillitos, y otras son bajar simplemente un fragmento de la coracoides y fijarlo a la clavícula, y esto es lo que se utiliza mayormente hoy en día, que se llama sistema de endobotón, ¿sí? Es como un botón, acá arriba ven una chapita y acá abajo no se ve tanto, pero hay otra blanca. Lo que se hace es, se perforan ambas superficies, clavícula, coracoides, se reduce, se pasa una guía con un botoncito que se gira abajo, se tira un hilo hacia arriba, se tracciona bien hacia abajo la clavícula, reduciendo y comparándola con imágenes, y ahí se baja el otro botón, el que va superior, y se anuda, ¿sí? Son hilos obviamente resistentes. La ventaja de esto es que no hay que retirar esto muchas veces, provoca la cicatrización del lugar, pero después hay que retirarlo porque molesta. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a los últimos dos temas? Hola, Doc. Hola. Yo no sé si vio, en el chat había una pregunta sobre la lesión del húmero, creo que era, la luxación. Pregunta Seba si la sedación es con miazolam. Sí, generalmente sí. Y yo tenía una pregunta. O Propofol, Propofol también se usa. ¿La luxación de clavícula, si se suele asociar con lesiones vasculares? ¿La luxación acromio-clavicular? Uh-huh. No, generalmente no. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo querría aclarar con respecto a la sedación, perdón, habla el doctor Fernández, se hace siempre con equipo de anestesia, no hacemos los traumatólogos y el uso de los medicamentos, lo decían los anestesistas, y el lugar donde se hace en general ya es en el ambiente quirúrgico. No es en un consultorio, ni es en un consultorio de guardia. O sea, tengan ese concepto, no lo hace el residente, no lo hace el médico generalista, tiene que estar un anestesista. Nosotros solamente podemos hacer la reducción sin una anestesia, o con anestesias locales, pero nunca con sedaciones generales. No compita nuestra especialidad. Néstor, permiso. Néstor. Permiso, me meto un poquitito. Primero que nada, para los que me vean, soy el doctor Romero, soy J.T.P. también de la cátedra, y quiero aclarar una cosita con respecto a la pregunta que hizo la chica Lescano. Lo que probablemente se haya confundido es que cuando hay lesiones fracturarias de clavícula, ahí sí, en la lesión fracturaria podría llegar a haber algún trastorno vascular por la proximidad de los paquetes en posterior. Pero únicamente en las fracturas y en algunas fracturas de alto impacto, como son fracturas expuestas por algún traumatismo, algo por el estilo, sí tenemos que mirar eso. Y corroborando lo que dijo el doctor Fernández, yo soy el jefe de cátedra de la cátedra, el jefe del servicio de traumatología de la hospital escuela, mis residentes no tocan, tienen orden de no tocar pacientes si no tienen un anestesista al lado para hacer las reducciones de las luxaciones de hombro. La anestesia la hace el anestesista. Con nosotros no tocamos el paciente. Se hace algunos intentos con la menúria de TIL, son eso, hasta ahí llegamos y después sí o sí anestesista, lo cual requiere que el paciente pase por una evaluación cardiovascular, tiene que tener un electrocardiograma hecho y recién ahí y ayuno completo, obviamente, para poder llegar a hacer estas cosas. Por lo cual a veces se tiene que esperar algunas horas para poder realizar las maniobras, tanto de la que sea, la de coger, la que a uno más le guste, pero siempre con esas condiciones, si no, no tocamos al paciente. Muy buena aclaración, doc, gracias. ¿Estamos, Diego? ¿Estamos, doctor? Creo que... Listo. Bien, Gastón, muy linda la clase. Dale, suerte, hasta luego. Gracias. Beto, adelante. ¿Empiezo ya? No hay problema. para que termine de compaginar la página, Néstor. Compartir pantalla. Maximizar. Allá. En el verde. Ahí tienen que buscar su clase. ¿Tienen la clase? Sí. Allá está compartiendo. Es muy bien. ¿Tiene la clase? Sí, ¿Tiene la clase? ¡Tiene la clase. Gracias. 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 Bueno, vamos a empezar un poquitito con lo que seguiría de la parte de los teóricos. Primero vamos a ver un poco la clasificación de las fracturas del antebrazo. Si nos retrotemos un poquitito para ver la parte anatómica, nosotros tenemos los huesos, son los huesos del antebrazo. Yo siempre le insisto a mis alumnos que tenemos que ir un poquitito a lo que es la clase de radiografía que tuvieron, donde definíamos los huesos que los transformaban en huesos largos, huesos cortos, huesos anchos. Estamos hablando del antebrazo en la cual estamos trabajando con huesos largos y con una particularidad. Tenemos un par de huesos, o sea, dos huesos, que nos terminan definiendo ciertas estructuras dentro del antebrazo. Las estructuras que vamos a tener en cuenta son las fracturas tanto del hueso del radio como del cúbito. Dos huesos largos que tienen articulación, son vías articulares, obviamente. Tenemos una articulación en el codo y tenemos una articulación de la muñeca. Y es un tipo de fracturas que en este momento están muy de moda por la alta energía de la gran mayoría de los traumatismos que tenemos. Cuando nosotros vemos la fractura de los huesos del antebrazo... ¿Se escucha bien? Porque me da como que no se está escuchando. Sí, sí, se lo escucha perfecto. ¿Se escucha bien? Ah, perfecto. No, porque me figura como que no se está escuchando. Cuando tenemos la fractura de los huesos, lo vamos a definir como fractura de dos huesos largos, en los cuales volvemos al tip de las primeras clases de traumatología, donde lo vamos a definir como fracturas oblicuas, oblicuas cortas, transversales, con tercer fragmento o con minuta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de la fractura del antebrazo? La fractura del antebrazo es lo que tenemos que tener en cuenta que primero hay que realizar estabilización. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos la estabilización son estabilizaciones absolutas de estos huesos. Si bien en algunos huesos largos podemos poner estabilizaciones no tan absolutas como son los enclavados endormedulares, elásticos, en esta estabilización debemos hacerla casi absoluta por una sencilla razón. El hueso del antebrazo son huesos que... Tenemos un hueso fijo, que es el cúbito, y tenemos un hueso que rota sobre el cúbito que es el radio, el cual tiene que estar muy bien estabilizado porque tenemos que volver a tener la anatomía estructural de toda la zona para que puedas tener esa función, sobre todo la pronosupinación del antebrazo. Cuando tenemos fracturas más inestables, siempre hacemos estabilizaciones con todo lo que sea placas y tornillos, sobre todo en cúbito y radio utilizamos casi sistemáticamente placas y tornillos. Pasamos por todas las etapas. Hubo una etapa en la cual usábamos estabilizaciones elásticas adentro, sobre todo en el cúbito, que aprovechando que es un hueso largo, es un hueso largo y recto, lo podemos estabilizar con algunas estabilizaciones internas, pero ya hoy en día eso se ha dejado de lado porque una de las premisas de la reparación de una fractura es volver a moverlo lo más rápido posible para recuperar toda la movilidad normal de la zona. Cuando tenemos fracturas transversales cortas, nosotros ahí lo podemos dividir entonces a los huesos en fracturas proximales al codo, en la diáfisis del hueso o proximales a la muñeca o donde tenemos dos tipos de articulaciones, la articulación del radio con el carpo y la articulación del radio con el cúbito. Entonces tenemos que, esto nos dice que tenemos que lograr que la recuperación de la fractura y la longitud de los huesos tenemos que tratar de recuperarlo. Primariamente, casi siempre se estabiliza a las fracturas con un yeso. Esto es nada más ni nada menos que es para, primero que nada, poder calmar el dolor al paciente, poder evaluar bien el tipo de lesión que tenemos y a partir de ahí determinar cuál es el mejor tratamiento que podamos lograr. ¿Por qué? Esto puede, llegado al caso, si no tiene ninguna complicación de otro lado, podríamos hasta llegar a dejarlo así porque si miramos un poco la fractura no está tan desplazada, la radio cubital distal está totalmente normal, entonces podríamos determinar dejarlo así, pero eso significa que este paciente durante 45 días no va a mover ni el codo porque la estabilización primaria de toda fractura es la articulación proximal y la articulación distal bloqueada, ni el codo ni la muñeca, lo cual significa que si yo le pongo una estabilización y la reduzco, puedo lograr que el paciente pueda mover ese antebrazo mucho más rápido, antes de la semana debería estar moviéndolo y recuperándose rápido. Tenemos otra clase de fracturas que también nos genera cierta clase de luxaciones y acá vamos a tener a nivel del antebrazo dos tipos de lesiones. La lesión de montegia, o sea, en realidad lo que tenemos que pensar es que vamos a tener la lesión del radio con luxaciones del cúbito, donde son ya patologías más complicadas porque sí nos están dando alteraciones articulares, que es donde no tenemos que llegar en ningún momento. Fíjense las radiografías, cómo quedan, y esas lesiones hay que tratar de solucionarlas muy pronto. Y significa que hay que reducir la luxación y hay que volver a lograr la anatomía reconstructiva de toda la zona. Y eso sí o sí se hace con osteosíntesis y placas con tornillos. Y acá tenemos la lesión, es muy mala la placa, perdonen chicos, pero ahí está. Les voy a mostrar un poquitito más la legión de montegia y la degaliasis, que es la inversa. La legión de montegia, nosotros la vamos a definir como una fractura del cúbito, donde se luxa la cabeza del radio, que lo podemos clasificar en luxaciones externas, en luxación anterior, pero es una lesión que sí o sí tenemos que tratar de reducirlo, por la importancia que genera la luxación, sobre todo a nivel articular. Está bastante, espérenme un segundito, sigo con... Ahora vamos hacia la lesión del cúbito. La fractura a nivel de la muñeca, tenemos que clasificar la fractura de la extremidad distal del radio y la fractura del escafoide. En realidad también tendríamos que ver otro tipo de lesiones que hay a nivel de la muñeca, pero creo que estos son los más importantes y lo que pretendemos que ustedes terminen sabiendo de todo esto. Cuando vamos a un recuerdo anatómico de la muñeca, la muñeca tenemos que pensar que está formada por dos huesos largos, que es el radio, es el cúbito. Acuérdense que entre el radio y cúbito hay una articulación radio cubital distal también, y después tenemos todos los huesos del carpo. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Acuérdense lo que es la anatomía de la muñeca. Cuando nosotros tenemos que ver una muñeca, tenemos que acordarnos un poco de lo que es la anatomía radiológica, por lo cual yo siempre le insisto que hay que acordarse un poquitito de radiografía. En la anatomía radiológica tenemos que acordarnos que la apófisis estiloide del radio tiene una inclinación de 30 grados o más o menos un centímetro y medio más larga que la apófisis estiloide del cúbito. Eso es lo que nos va a dar la inclinación radial cubital de la muñeca, una pequeña desviación cubital que tiene la muñeca. Y también tenemos que acordarnos que cuando lo vemos de perfil en la muñeca, tenemos que tener ciertas inclinaciones que son aproximadamente 25 grados hacia palmar de la cara articular de la muñeca. Todo eso es anatomía radiológica básica que tenemos que acordarnos cuando queremos ver un poquitito lo que es la articulación de la muñeca que estamos viendo. Acuérdense también que la muñeca está rodeada, al ser una articulación de muchos huesos, de un montón de ligamentos, radio piramidal, radio semilunar, radio... Después tenemos los ligamentos que contienen la radio cubital distal. O sea, un montón de ligamentos específicos que nos van a dar la integridad y la movilidad de la muñeca. Lo cual significa que tenemos que tener un recuerdo anatómico no tan preciso, pero sí saber que hay un montón de lesiones ligamentarias que se pueden producir en el momento de producirse cualquier lesión de la muñeca. Desde el ejince hasta las lesiones, tanto óseas del radio, óseas del cúbito, también lesiones de los huesos propios como el escafoide, el semilunar, hay fracturas muy probables del ganchoso. Entonces tenemos que tener que todas estas lesiones también se pueden dar por las lesiones ligamentarias que se producen. Lo más común de ver en este tipo de región son las lesiones de la extremidad distal del radio. ¿Qué es la lesión de la extremidad distal del radio? Es la fractura que con mayor frecuencia se ven en todas las guardias traumatológicas, más frecuentemente en mujeres mayores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mujeres mayores con trastornos óseos por osteoporosis, osteopenia y por caídas inocentes. Y en los sujetos jóvenes se produce por mecanismos ya de mucha energía, los cuales la práctica de deporte, la práctica de, tanto sea deportes individuales, bicicleta, roller, ahora están muy comunes los rollers y las caídas de moto, todos los que ustedes vean, alta energía no puede producir este tipo de lesión. ¿Cómo se produce? Esto se produce por una caída sobre la mano, con la mano extendida, con una hiperextensión de la muñeca o una hiperflexión de la muñeca, que se produce una desviación, una inclinación radial. Acuérdense que la inclinación que tenía la muñeca naturalmente era la cubital. Entonces, con eso tenemos que las muñecas se pueden lesionar desde ese punto de vista. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que clasificar, tenemos ciertas clasificaciones de las lesiones de la muñeca. Primero que nada, tenemos que pensar que tenemos lesiones que son extraarticulares, sobre todo, acá tiene, cuando el doctor Fernández se puede acordar que cuando nosotros decíamos que teníamos una, un nombre propio en alguna de las bolillas era porque era importante. Acá tenemos la putocoles, la goyranesmith, un montón de fracturas con nombre propio, en las cuales que solían ser las más frecuentes, ahora tenemos mucho más fracturas colminutas de la muñeca por el tipo de lesiones que tenemos. Pero normalmente, acá tenemos una fractura de putocoles, que tiene ciertas características, ahora ya le voy a decir, y las fracturas de las colminutas, que ya vamos a empezar a hablar, las intraarticulares, que pueden ser frontales, saquitales, cuneanas, cuneanas internas, marginales y un montón de fracturas en sí. La clasificación, entonces, fractura de putocoles. La fractura de putocoles es una fractura, si bien esta es una fractura sin desplazamiento, que se da en el recuerdo anatómico de lo que era la metáfisis del hueso. Cuando nosotros tenemos una fractura a este nivel, casi siempre acompañada de la fractura de la estiloide cubital, y en la putocoles tenemos desejes específicos. Cuando tenemos una fractura sin desplazamiento, estamos hablando de una putocoles por el tipo de fractura, pero sin desplazamiento, y cuando tenemos la putocoles específica, la tenemos con desplazamientos específicos. ¿Qué son los desplazamientos específicos? Los desplazamientos específicos que vamos a ver en la fractura de putocoles, ya ahora les voy a adelantar unas radiografías y unas fotos, son desplazamientos que van a ver. Un acortamiento del radio, con el cual el cúbito se alarga. Un arrancamiento de la apófisis de estiloide del cúbito siempre. Tenemos una desviación radial, entonces, y nosotros les solemos decir que tienen tres deformidades. La primera deformidad es la deformidad en bayoneta. Para muchos lo que es una bayoneta, no van a saber qué es, es el eje del radio, el eje del radio se traslada al, si usted hace una radiografía normal, el eje del radio se tiene que continuar con el eje del tercer dedo, el eje del tercer metacarpiano. Ese eje se traslada hacia afuera y el eje del tercer metacarpiano queda por fuera del eje del radio. Eso nos da la imagen de una bayoneta, que en un perfil estricto nos va a dar un eje en dorso detenedor, porque el eje del radio no se va a continuar con el eje de la extremidad distal del radio, que va a estar desplazado hacia dorsal. Ya les muestro todo eso. Esas serían las fracturas que están dadas por arriba del oceán, las fracturas extraarticulares. Después tenemos, a partir de ahí, las fracturas con varios fragmentos o con minutas de la muñeca, en las cuales ustedes ven, si ven acá una radiografía, un perfil donde ven los fragmentos con minutos de la radiografía, donde pueden ser fracturas cunianas, como pueden ser fracturas transversales en T, frontales, o fracturas agitales. En realidad, la cuniana externa o una fractura marginal posterior, que también son muy comunes. Todas estas son fracturas de la extremidad distal del radio, ya con minutas y articulares. Las fracturas con minutas del radio, como están viendo acá, ya las voy a mostrar todo, y ahí vamos a ver la radiografía. ¿Cómo vemos la radiografía? Acuérdense que el radio siempre tiene que ser más largo que el cúbito. Si ustedes acuerdan un poquitito de anatomía, acá en este lugar hay un cartílago triangular, que es muy importante, es el que le da la altura para que toda la superficie articular sea congruente con la altura del cúbito, y acá está alterado totalmente esa relación. ¿Por qué? Porque el radio se comprimió, se fue para atrás, se fue para atrás, fíjense cómo esto es atrás, se fue para atrás, y perdió la altura que tenía. Las fracturas articulares, vamos a mostrarles, fractura cuniana externa, fíjense cómo la altura, el radio debería venir por arriba de esta altura, aproximadamente. Hay unas mediciones que se hacen con dos líneas articulares, una acá y otra a este nivel, que nos va a dar la altura a partir de donde debería estar el radio, y fíjense cómo el radio está todo acá atrás. O sea, esto se fue para atrás, si ustedes miran en un perfil, esta superficie del radio debería estar arriba. El radio se acartuchó o se fue para atrás. Seguimos con las fracturas articulares, donde ustedes vuelven a ver que no hay una relación radio cubital distal, donde no hay una relación con el radio, se ha destruido con el cúbito, con el cartílago articular, y se ha destruido. Y si miramos en el perfil, si bien no son perfiles extractos, vemos toda la superficie articular atrás, lo cual significa que tenemos todo el cúbito. ¿Cómo estudiamos esto? Nosotros tenemos que tener presente que tenemos que hacer una radiografía. Si bien los que estamos acá en las ciudades grandes, tenemos acceso a una infinidad de recursos de estudio, no solamente la radiografía, podemos hacer tomografía, podemos hacer resonancia, el básico y lo elemental de los estudios para las fracturas son las radiografías. Tanto frente, frente, como perfil. Y cuando queremos ver algunas posiciones especiales, podemos hacer perfiles con algunas desviaciones para ver alguna cosa especial, o con alguna posición especial, como vamos a ver cuando veamos fracturas de escafoides, que tienen posiciones muy específicas que se llaman puños placa. La fractura más frecuente, habíamos dicho hoy, que era la fractura de putocones. ¿Cómo se produce la fractura de putocones? La fractura de putocones se produce por la caída de la mano. El paciente es caída sobre la palma de la mano con la mano en hiperextensión y se produce cuando el paciente hiperflexiona la mano y en realidad solemos hablar que lo que fractura a la muñeca son los huesos del carpo. También se puede dar a la inversa y fracturar la muñeca a los huesos del carpo. Es una fractura más frecuente de ver. El trazo está, como le dije hoy, a nivel de lo que era el recuerdo anatómico de la metáfisis del hueso, o sea, por arriba de la articulación. se da más frecuentemente en adultos y ancianos. Es una fractura que en los chicos es muy difícil de ver y no podemos ver. Volvemos a ver la misma radiografía de hoy, una fractura de putocoles. Esta es sin desplazamiento. Esto tenemos que ver y como yo le decía hoy, si ustedes se fijan, está sin desplazamiento, el eje del radio pasa directamente por el eje del hueso grande y el tercer metacarpiano. Acá no hay desplazamiento, no tenemos bayoneta, no tenemos dorso detenedor. Si ustedes ven el perfil, en el perfil el eje del radio se continúa por el medio el semilunar, por el medio el hueso grande y por los metacarpianos. No tenemos ninguna clase de deformidad. Lo cual nos lleva a que ese paciente podría haber sido tratado con un yeso nada más. La deformidad que yo le hablaba hoy para que ustedes tengan idea, por eso es que por ahí decimos nosotros cuando lo vemos al paciente le damos mucha importancia a la clínica, la clínica sobre todo la inspección, la palpación. ¿Por qué? Porque con esto ya nos estamos imaginando qué tipo de patología estamos teniendo. Paciente que nos viene con un dorso entenedor, fíjense cómo está acá está el antebrazo, la muñeca se va para arriba y sigue arriba la muñeca y con una bayoneta, fíjense cómo está corrida, el eje del radio viene acá, la fractura estaría a ese nivel y volvemos al tercer dedo acá, esa fractura nos estaría dando la imagen típica de una fractura de putocoles desplazada, lo cual significa que este tipo de fractura sí o sí lo vamos a tener que intentar reducir y llevar a sus posiciones naturales. Una de las características clínicas también es que cuando hoy le mostré la primera radiografía que le dije que hay una desviación de un centímetro y medio entre las apófisis estiloides tanto del radio como del cúbito es la nivelación de las dos apófisis estiloides, eso es clínica, eso nos está diciendo también que lo más probable que tengamos es una fractura de putocoles. ¿Qué tratamiento le hacemos a esta fractura? Como le dije, normalmente cuando no es desplazada le tenemos que hacer un tratamiento de inmovilizar. ¿Cómo la inmovilizamos? Lo más práctico, lo más práctico es hacerla con inmovilización con yeso. Llámese yeso únicamente el yeso común, llámese un yeso plástico, llámese lo que sea, pero habría que inmovilizarla. ¿Cuánto tiempo? Bueno, aquí tiene que ver mucho con el tipo de paciente que tenemos. Si tenemos un paciente añoso, normalmente lo que se hace es una inmovilización por 30 días o 4 semanas de yeso, controlar con una radiografía posterior y a partir de ahí poder extender hasta 2 semanas más la inmovilización absoluta de la muñeca. ¿Cómo logramos esta reducción? La reducción de esta muñeca se hace cuando la fractura está desplazada, obviamente, con reducciones manuales de la fractura. ¿Cómo logramos? Con tracciones de la mano. Si en algún momento ustedes pueden pasar por el hospital van a ver que tenemos una camilla ortopédica de reducción, lo más parecido a un potro de tortura que existe, pero es así como se hace. Lo ponemos al paciente con algún tipo de anestesia del paciente que puede ser en la zona, que podría ser en el quirófano con una anestesista al lado, con una anestesia general, o podría ser con una anestesia regional que también tiene que ser hecha por anestesistas, en la cual el paciente pierde toda la sensibilidad del antebrazo. ¿Qué logramos con eso? Que nosotros podemos traccionar nosotros podemos traccionar de la de la mano del paciente con una contratracción a nivel del codo y podemos de una lesión de fractura podemos restablecer bastante exactamente la anatomía del paciente. Si esto se hace en algún consultorio habitualmente se hace siguiendo los puntos clínicos el eje de la apófisis estiloide cómo está cómo si se perdió el dorso entenedor que tenía si se perdió la bayoneta que tenía eso nos habla de una reducción ¿qué le hacemos? Le hacemos una inmovilización provisoria sacamos una radiografía controlamos que haya quedado bien y terminamos de hacer la inmovilización si lo hacemos con un anestesista en quirófano en nuestro servicio tenemos la posibilidad de manejarnos con radioscopía entonces a medida que vamos haciendo las cosas vamos haciendo también el control de cómo se redujo esto es un poco lo que yo le decía recién con un equipo de tracción que tracciona del brazo para abajo o bloquea el brazo que no pueda ir para arriba es lo mismo y con un sistema de poleas y peso podemos dar la tracción para poder reducir que buscamos en realidad con esto esto se llama a nivel traumatológico ligamento taxia lo que nosotros buscamos es que por medio de los ligamentos y parte del periósteo que haya quedado reducir la fractura y que la fractura se pueda estabilizar con un simple yeso que es lo mejor que se puede a veces lo dejamos colgando al paciente 10-15 minutos ¿qué buscamos con eso? buscamos que el paciente se relaje que el paciente pierda la ansiedad que está teniendo vea que no le duele y entonces el paciente deja de hacer fuerza y con eso logramos que la reducción del eje de los huesos vuelvan a sus lugares se reduzcan esto es uno de los métodos que se usa realmente usamos otros métodos o un método más a lo criollo pero esto es uno de los métodos que se usa después de hacer eso ¿qué se hace? hacemos una reducción el paciente ya está reducido le hacemos un yeso primero se le hace un yeso antebraquipalmar antebraquipalmar es porque toma toda la zona del antebrazo con región de la muñeca y la palma de la mano tomando el dedo gordo separándolo poniendo en una posición que tiene que ir y hacemos el control radiológico si el control radiológico nos dice que está todo bien ahí terminamos de hacer el yeso porque la reducción tiene que hacerse siempre sistemáticamente las dos articulaciones tanto la proximal el codo como la distal la muñeca para que nos quede bien sostenida la fractura que tiempo le damos de inmovilización le hacemos inmovilización de seis semanas aproximadamente que complicaciones podemos tener todo todo tratamiento que nosotros hacemos puede traer alguna complicación desde todo punto de vista desde el punto de vista que hagamos mal la maniobra no se reduzca que se reduzca pero que se haga algún tipo de consolidación que no es la que queríamos y entonces tenemos que tener presente todas esas cosas una de las más habituales son las desviaciones radiales que no se recupere la altura del radio que no se recupere que el cúbito quede más largo que el radio que quede en una posición bastante aceptable pero que no se recupere la altura del radio eso suele deberse a porque hay una conminución en el sitio de la fractura y la fractura se colapsa y que nos quede con algún tipo de desviación dorsal sobre todo en la cual la muñeca no queda totalmente reducida y otra de las otra de las complicaciones que podemos tener es que al no recuperar el radio su altura normal en la cual la radio cubital queda en un deseje de la radio cubital se hace lo que nosotros llamamos cubito plus cubito plus significa que es un cubito más largo de lo que debe ser lo cual impacta el cubito sobre los huesos del carpo habiendo roto el cartílago triangular que existe acá quiere decir que nos va a llevar a una artrosis de la muñeca mucho más temprano de lo que nos debería llevar y a complicaciones de dolor e inestabilidad de la muñeca cuando ya tenemos fracturas un poco más complejas o queremos tenerlo con un yeso en forma distinta con un yeso más corto podemos entrar a tratar con distintos métodos de inmovilización estos ya son tratamientos quirúrgicos ¿qué significa esto? significa que el paciente debe estar anestesiado en un ambiente quirúrgico que significa que tenemos que pintar tenemos que lavar la zona que vamos a tratar tenemos que cubrir con campos estériles y una vez que cubramos con campos estériles contar con la presencia de un intensificador de imagen o sea equipos de radioscopía y ahí sí vamos viendo que la reducción sea exacta como anatómicamente debería ser y lo estabilizamos con algún método de estabilización esto es el más sencillo de todos son dos clavijas o alambres de Kirchner o agujas de Kirchner como quieran como lo ubiquen ustedes que lo ponemos en forma de en forma de de soporte nada más para que la fractura no se pueda desplazar más a esto le agregamos un yeso le agregamos un yeso si ustedes ven acá en esta radiografía van a ver que esto que tiene acá alrededor es un yeso con lo cual nos termina de dar la estabilidad completa con eso el paciente se debe mantener por el promedio de 30 días aproximadamente con la clavija puesta controlándolo abriendo unas ventanitas en el yeso para poder controlar que no haya nada controlando que no haya infecciones y a los 30 días retiramos el material quirúrgico este material está con un pedazo del material expuesto por fuera de la piel se lo retira a veces en un consultorio si no se puede entrar la cirugía nuevamente y se continúa con el yeso hasta completar las 6 semanas tenemos otras técnicas también para tratar las fracturas una de las técnicas que usamos con clavijas todavía estamos con osteosíntesis elástica osteosíntesis que son bastante más fácil de no abordar porque no abordamos sistemáticamente las fracturas es con la técnica de capanji la técnica de capanji no es más ni menos que una técnica donde se entra una clavija por el foco de la fractura con eso trabajamos sobre el foco de la fractura para poder reducir la fractura y contener las fracturas y soportamos después con clavijas estas clavijas tienen una orientación que son de afuera adentro y de posterior a anterior de posterior a anterior con esas dos dos clavijas o tres clavijas hacemos que estas fracturas queden totalmente estables y si usásemos el método del doctor capanji totalmente completo que no lo usamos en la Argentina podríamos también evitar que el paciente lleve un yeso posterior a eso únicamente se le ponía una valvita una valva anterior para contener la movilidad extrema y con eso se lo dejaba en el método de capanji es así el método que usamos nosotros hacemos lo mismo solamente que como no usamos todo el método del doctor capanji por costos porque es muy difícil de conseguir por lo que ustedes quieran decir es hacemos una estabilización con un yeso completamente total de nuevo pero con una recuperación ad integrum de lo que es la articulación de la muñeca de lo que es la superficie articular fíjense como quedó el cartílago triangular en el lugar que tenía que ir el radio tiene uno o dos milímetros más alto que lo que es la superficie articular del cubito nos quedó una muñeca perfecta y únicamente con dos clavijitas tratadas dos o tres según la cantidad de fragmentos que tengamos la técnica de capanji es muy linda pero le digo nosotros hacemos la mitad de la técnica porque realmente la técnica del doctor capanji estos son clavijas roscadas en las clavijas roscadas van metidas unas tuercas diríamos que van roscadas sobre la clavija pero que tienen forma de una V que es la que impide que todo esto se nos termine de mover por eso sistemáticamente nosotros hacemos las reducciones lo dejamos bastante parecido con la única diferencia que le tenemos que dar una estabilización con yeso después se le hace un yeso ante braqui palmar y se le empieza a movilizar posteriormente sobre todo movilización del córro cuando hacemos los enclavados tipo capanji van a ver esto fíjense como era la fractura cuando entró la fractura es una fractura colminuta de radio distal en la cual se le redujo con tres o cuatro clavijas pues normalmente son tres una por externa dos por dorsales en las cuales reducimos casi toda la superficie fíjense sobre todo esto se mantuvo la superficie articular se mantiene la superficie articular y se le dio altura al radio con eso nos queda y deberíamos ponerle una férula nada más nosotros acá como no usamos el método completo le hacemos yeso sistemáticamente ahora vamos a las fracturas que son las fracturas ya fracturas marginales las marginales son las fracturas que nos estamos hablando son las regiones de los márgenes con diríamos casi una luxación de lo que es el carpo en las cuales tenemos que hacer estabilizaciones del fragmento porque si no esto es una muñeca que por más que nosotros la llevemos por tracción a la posición que tendría que ir yo tengo que apoyar este fragmento al hueso del radio para que me dé la estabilización total de la muñeca a partir de ahí ya tenemos que hablar de que tenemos que usar métodos de placa con tornillos lo cual ya es métodos totalmente quirúrgicos y donde la sección marginal de la fractura la llevamos hacia el extremo del radio que todavía nos queda en estos sistemas usamos sistemas de placa con tornillos llámese hay un montón las placas para el antebrazo son placas que manejan con tornillos de 3,5 y de 2,7 milímetros son muy chiquititas pero esto ya tiene que ser abordado toda la muñeca se aborda por la cara palmar la muñeca y se la estabiliza con distintos sistemas de placa esto es una placa en T hay un montón de tipos de placa el 90% usamos placas en T que pueden ser placas en T rectas o placas en T oblicuas según el tipo de fractura que tengamos que tener y esto es una foto nada más que foto porque no tengo otra cosa porque acá en la Argentina yo he visto muy pocas veces el método de Kapanji el método de Kapanji tenía la clavija que también hace un soporte con este método como un tornillo tipo una cala la aplicación es tal cual es como una flor de cala o sea es un triángulo un triángulo en el cual me hace soporte del fragmento del hueso entonces este método se lo dejaba tal cual así como se muestra en la imagen sobresaliendo del hueso esto va metido debajo de la piel ya no queda nada librado arriba afuera de la piel esto va metido debajo de la piel y cuando se pasa el tiempo de estabilización de este tipo de fractura se saca se extrae esto con un método muy fácil pero es otra nueva cirugía se extrae todo eso cuando tenemos a veces usamos únicamente en las fracturas cuneanas sobre todo en el tratamiento de las fracturas cuneanas tanto externa como interna sistemas de clavijitas nada más con los sistemas de clavijas nosotros podemos mantener soportado la fractura del hueso y después cuando tenemos fracturas que ya son en dos o tres fragmentos sí o sí tenemos que usar sistemas de estabilizaciones rígidas absolutas que son las placas con tornillos les vuelvo a mostrar una placa en T para la fractura de muñeca donde fíjense tenemos tres fragmentos y están tomados los tres fragmentos el proximal y ahí están los dos fragmentos reducidos y tomados perfectamente una fractura es a tres fragmentos donde se le hace la reducción y acá combinamos fíjense porque a veces no nos da únicamente la placa en T la placa anterior de muñeca y combinamos entonces la placa soportando toda la fractura con clavijas para contener ciertos fragmentos que no lo podemos agarrar con la placa y en este caso fíjense que es una cosa que siempre hay que tener en cuenta si ustedes se fijan acá la fractura de la muñeca llevó también un fragmento de la apófisis estiloide del cúbito se le coloca pequeñas clavijitas muy chiquititas a la apófisis estiloide del cúbito y con eso nos estamos asegurando que repusimos el cartílago triangular en el lugar que tenía que ir y nos queda una muñeca anatómicamente muy muy bien lo cual significa que después tenemos que sacar también todo esto pero eso es lo que debería hacerse las fracturas colminutas como le estuve diciendo se reducen con placas casi todas en T ¿por qué le digo casi todas? porque hay algunas placas especiales que no son una forma de una T es una forma especial que a veces son placas lins un montón de placas que ustedes no tienen por qué saber eso para que haga la especialidad y esto es un tratamiento con la técnica de Kapangy donde reducimos por posterior ponemos otra otra clavija en la misma forma por anterior y también nos puede dar la misma continuidad cuando tenemos fracturas muy 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 colminutas o en su defecto tenemos fracturas expuestas también tenemos un tratamiento indirecto que es la colocación de tutores externos este sistema de tutor externo nos sirve para dos tipos de contención primero que nada para una contención de la fractura en sí en la cual yo primero trato de reducir tratando de aprovechar la ligamentotaxia o sea yo traccionando de los metacarpianos busco que todos los ligamentos de la muñeca me traccionen los fragmentos y lo lleven a la posición que va y segundo si esto fue expuesto me permite tener un acceso directo a la herida que le queda al paciente para ver sobre todo controlar cómo evoluciona esa herida porque toda fractura expuesta casi siempre puede evolucionar hacia una infección de las heridas y entonces yo no puedo entrar a estabilizar esto cuando puedo tener algún riesgo de infección porque no solamente voy a infectar la zona que ya estuvo expuesta sino puedo llevar la infección para otro lado del hueso entonces usamos este sistema de tutor externo el tutor externo no es nada más que varias clavijas que toman por proximal y por distal a la fractura bastante 5, 6, 7 centímetros por fuera tanto proximal como distal tienen un sistema de tracción que yo le puedo ir dando más o menos tracción y lo fijo por un sistema externo de todo el hueso entonces yo tengo háganse una idea yo tengo toda la piel y tejidos y todas las cosas que están acá rodeando esto pero me queda libre la zona que él pudo haber tenido la lesión esto se usa cuando tenemos fracturas expuestas o cuando tenemos fracturas tan colminutas que no tengo ninguna forma de poder sostener hay formas de sostenerlo se pueden hacer a veces algunas técnicas muy específicas como sacar el hueso reemplazarlo por un injerto óseo y un montón de cosas más pero con este sistema anda bastante bien y fíjense cuando yo le doy tracción hace que la ligamentotaxia me cierre las fracturas esto es un tutor externo el único inconveniente que estos tutores no existen acá en la ciudad lo cual significa no es de uso inmediato porque yo para poder poner un tutor externo de muñeca tengo que solicitarlo que me consigan a veces demoran 15, 20, 30 días entonces ya les tengo que hacer un tratamiento previo para evitar esto pero estos serían los tratamientos cuando tenemos fracturas muy muy colminutas o fracturas expuestas de la muñeca que existen no es que sean tan raros existen la fractura de Goyner-Smith la fractura de Goyner-Smith cuando dijimos hoy la fractura de putocoles era una fractura en la cual el paciente caía con la mano apoyada sobre la palma de la mano y flexión dorsal la Goyner-Smith es la muñeca apoyada sobre el dorso de la mano y flexión palmar de la fractura el trazo de la fractura una de las explicaciones de la Goyner-Smith es una fractura es una putocoles invertida en realidad se la suele tomar así también qué complicaciones tenemos las complicaciones de las fracturas de muñeca son las consolidaciones viciosas o malas consolidación de la fractura donde ustedes ven una muñeca ya consolidada con la carilla articular esto es palmar fíjense acá está el dedo gordo o sea esto es palmar la carilla articular mirando hacia atrás eso es una fractura mal reducida la carilla articular siempre siempre tiene que mirar hacia adelante entonces fíjense esta es una muñeca que va a andar mal qué otras lesiones podemos tener a nivel de la muñeca tanto por lesiones fracturarias como por lesiones o por luxaciones o por lesiones sinoviales a nivel acuérdense si ustedes se recuerdan un poquitito de la anatomía de la muñeca tenemos en la muñeca un canal o un túnel el túnel carpeano el túnel carpeano no es nada más nada menos que un ligamento aponeurótico bastante grueso que va desde el escafoide hasta el hueso ganchoso hasta el ganchoso por donde pasan todos los todos los tendones flexores de la mano casi todos y pasa principalmente el nervio mediano cualquier lesión que se produzca a nivel de la muñeca como esto está todo todo el túnel carpeano empezaría más o menos aquí y termina acá pasaría a lesionar toda la zona donde está el túnel carpeano entonces a esto lo llamamos síndrome del túnel carpeano o del canal carpeano que es es un conflicto de continente contenido porque porque se achica el espacio por donde pasan los tendones lo cual comprime al nervio comprime al nervio y este nervio nos da cierta sintomatología clínica muy específica no necesariamente se produce por las fracturas no necesariamente se produce por las por las luxaciones de algunos huesos del carpo sino también se produce por procesos sinovíticos a nivel del túnel carpeano cuál es la clínica cuando no tiene antecedente de fractura no tiene antecedente de ninguna lesión complementaria de algún traumatismo de la muñeca algo por el estilo el paciente puede ser por exceso de movimientos de la muñeca de rotaciones de algún exceso de movimientos específicos el paciente concurre con lo que suele decir doctor me levanto con dolor me duele la muñeca a la mañana la muñeca y los dedos de la mano qué zona de los dedos de la mano cuando nosotros vemos la zona de los dedos de la mano vamos a ver que duelen desde el primer dedo hasta la mitad del cuarto dedo el paciente va a referir que tiene hormigueos que tiene dolor y que molestia quien se levanta mueve la mano y le calma y con eso vuelve a dormir a eso le agregamos maniobras para determinar qué es lo que podría estar pasando y las maniobras son la hiperextensión de la muñeca la hiperextensión de la muñeca va a desencadenar el mismo tipo de dolor la hiperflexión de la muñeca también y la impactación o percusión sobre el sobre el recorrido del nervio mediano nos va a dar la misma sintomatología qué tendríamos que hacer en este momento bueno en este momento primero hacer tratamientos médicos obviamente para ver si podemos evitar que una sinovitis que no sea tan elevada lo podríamos bajar la sinovitis es exudación de líquido a nivel de lo que es el canal del carpo y lograr que se recupere si eso no se recupera sí o sí nosotros tenemos que darle alguna salida y una la salida es quirúrgica ¿qué significa una salida quirúrgica? tenemos que venir a liberar lo que es el canal del carpo tenemos que liberar la banda de palmar del canal del carpo tenemos que abrirla con eso le damos más capacidad a toda la zona y con eso logramos que la sintomatología del paciente se ceda y desaparezca en un periodo de tiempo corto desaparezca tenemos también que acordarnos que la fractura del radio no es únicamente inminente de los adultos también tenemos que saber que los chicos chiquitos también se caen y también tienen algún tipo de fractura la fractura de los chicos tenemos una ventaja en los chicos que los chicos tienen el periósteo o sea el periósteo si ustedes se acuerdan era la membrana que recubría el hueso que recubría todo el hueso y tenemos en los chicos un periósteo muy grande y muy fuerte entonces cuando los chicos sufren traumatismos normalmente no hay grandes desplazamientos normalmente ahora con el avenimiento de las motos y de los deportes extremos se producen desplazamientos también pero normalmente no hay grandes desplazamientos pero entonces tenemos que entrar a mirar un poco más las cosas para ver cómo se produce la fractura esto si es un chico con un desplazamiento pero fíjense cartílago de crecimiento todavía o sea estamos hablando de un chico de menos de 14 15 años con una fractura de radio tenemos que tener en consideración también que los chicos podemos tener otro tipo de lesiones acuérdense que el cartílago de crecimiento la zona metafisaria de la del en este caso del radio pero en todos los huesos largos existe se pueden producir lesiones en los chicos a nivel de la zona del cartílago de crecimiento es la zona más irrigada del hueso y es la zona que se puede producir un cizallamiento distinto hay una clasificación la clasificación de salter y harry que la clasifica 1 2 3 4 que son en realidad cómo está comprometido el cartílago de crecimiento y cómo se produce su desplazamiento posterior desplazamiento acá faltaría la número 5 que es la impactación completa es la primera de todas es cuando hay una separación únicamente del cartílago de crecimiento en la cual la fractura sería esta que está acá la tipo 2 salter y harry tipo 2 es cuando la fractura pasa por la unión metáfisis epifisaria pero se lleva un pedacito de la metáfisis triangular decimos nosotros esa sería la tipo 2 la salter y harry tipo 3 es la que la fractura pasa por la unión metáfisis epifisaria pero se fractura también un pedacito de la epífisis la tipo 4 es la que se lleva un fragmento tanto de epífisis como de metáfisis y la tipo 5 es cuando esto se impacta esto se impacta que alteraciones nos trae esto esto nos trae alteraciones en el cartílago de crecimiento por eso tenemos que ser muy específico primero para diagnosticar y después para reducir porque cualquier alteración acá si es cuanto más chico el chico más deseje nos va a dar y nos puede traer deseje de los huesos entonces esto es importante hacer el diagnóstico fíjense 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 fragmentito acá hacer el diagnóstico hay que tratar de reducirlo ad íntegro por esa misma razón tenemos que tener mucho hacer mucho hincapié en qué nivel de fractura estamos teniendo otras lesiones que tenemos a nivel del carpo son las lesiones de los huesos propios del carpo cuáles son las lesiones de los huesos propios del carpo los huesos propios del carpo el más importante de todas las lesiones todos los huesos del carpo pueden tener lesiones pero el que más nos puede traer alteraciones y el que más nos picamos y el que la frecuencia es mayor es la fractura del escafoide carpiano si ustedes acuerdan cuando les mostré cómo se hacía la fractura caída donde el radio se iba hacia arriba de la muñeca y terminaba los huesos del carpo fracturando la extremidad distal del radio y acá tenemos la lesión a la inversa cuando la caída que se produce en vez de fracturar el extremo distal del radio lo cizaña al escafoide porque es justo en el lugar donde termina siendo la hiperextensión completa este es un huesito muy particular porque tiene una ubicación especial y además de una ubicación especial como es un hueso que es casi todo articular si ustedes se fijan es casi todo articular tiene muy pocos sitios por donde entre la circulación y qué pasa cuando un hueso se fractura y no le llega circulación nos trae alteraciones en el extremo que queda sin circulación el tipo de circulación que tiene el escafoide es una circulación que parte de un tipo de circulación que puede ser un tipo que es el 80 o 90 por ciento de la circulación que entra por el extremo distal del escafoide que es una de la zona donde todavía no donde no tiene compromiso articular diríamos y después tiene un sistema a partir de ahí se distribuye por todo el interior del hueso la tipo 2 la que tiene una o dos arterias nutricias y la tipo 3 donde tiene sí o sí tiene tres arterias tres o más arterias nutricias y es la que cuando se tiene algún tipo de fractura no tiene mayor inconveniente en la necrosis avascular que se puede producir si puede tener otro tipo de lesiones cómo estudiamos el escafoide este es un paciente muy frecuente que viene con un antecedente de haber sufrido un accidente caída sobre la mano a veces hasta un mes atrás a veces reciente con donde refiere doctor no me pasó nada tengo un dolor me duele acá la muñeca nada más que tenemos que pensar nosotros siempre pedimos una radiografía un par radiológico un frente y un perfil sistemáticamente me van a escuchar decir que siempre se pide el par radiológico y ante la duda también pido el par radiológico de la muñeca sana porque a veces tenemos que ver cómo es la anatomía de cada paciente segundo cuando a veces en el frente y perfil de la muñeca no llegamos a definir bien qué es lo que le está pasando al hueso entonces tenemos que pedir posiciones especiales las posiciones especiales normalmente solemos pedir puño placa o oblicua de muñeca en la fractura oblicua de muñeca o muñeca con un poquitito de desviación cubital vamos a ver esta característica vamos a ver todo el escafoide desplegado y entonces yo voy a poder ver exactamente si el escafoide tiene algo o no tiene nada si el escafoide tiene algo voy a ver una fractura de escafoide fíjense cómo está acá fíjense cómo está qué hago a partir de este momento a partir de este momento las fracturas si ustedes más o menos tienen estas las estadísticas el 70% es en el cuello el 20% en el polo superior y el 10% en la base mientras más alejado esté más base a la base el escafoide valla más posibilidad de que tener alguna alteración por si tengo el tipo de circulación que únicamente me entra por la base cómo hago el estudio completo de una fractura escafoide además de las lesiones que se producen porque sé que tuvo el antecedente de la caída porque sé que tiene el dolor específico en un punto específico porque sé que le duele la forma del dolor el edema en una únicamente esa zona puedo pedir pido las radiografías que quiero pero también puedo pedir otros tipos de estudios puedo pedir estudios dolor en la tabaquera anatómica que es el sitio específico de cosas puedo pedir las radiografías en la posición estándar el frente el perfil y las oblicuas las oblicuas con ciertas desviaciones con eso logro que poder ver toda la estructura que yo quiero si nosotros vemos cómo la veríamos en un perfil a la muñeca vamos a ver que en el eje del radio pasa por el medio de lo que sería el semilunar el semilunar lo vamos a ver al escafoide sobresaliendo muy poquito y al hueso grande detrás esto sería un perfil estricto de muñeca y una forma de poder determinar que estamos teniendo es ante la duda ante la duda nosotros hacemos una inmovilización previa de la muñeca con un yeso antebrac y palmar únicamente por 15 días y a los 15 días volvemos a pedirle todas las radiografías nuevas ¿por qué razón? con un yeso antebrac y palmar quiere decir que desde el codo para abajo con una salvedad tomamos siempre el dedo pulgar siempre se inmoviliza el dedo pulgar ¿para qué? para que acuérdense que debajo del pulgar debería estar el escafoide en ese eje debería estar el escafoide entonces lo inmovilizamos al escafoide ¿qué logramos con esto? logramos que en 15 días tener lo que sería la primera etapa de la de la fractura que es donde se arma la reabsorción de el callo fracturario con la reabsorción de ese callo fracturario nosotros podemos podemos ver podemos ver la fractura que al principio no se vio muchas veces este tipo de fractura no se ve en las primeras radiografías y ante la duda siempre con la caída el dolor en la tabaquera anatómica tenemos todo eso antecedente siempre tenemos que inmovilizar después de eso si recién con la inmovilización hecha a los 15 días hay que sacar el yeso obviamente para sacar nuevas radiografías y después de eso tenemos que hacer el diagnóstico si tenemos la fractura si tenemos la fractura le tenemos que decir al paciente bueno acá tenemos que seguir con yeso y esta es una característica la característica del yeso es que a veces no es únicamente las 6 semanas que tenemos que llevar en una fractura normal de otro hueso a veces los tiempos de consolidación en el escafoide son mayores y podemos llegar a inmovilizaciones de 2 a 3 meses también tenemos que ver a los 15 días si podemos estar teniendo alguna de las variantes del escafoide en las cuales por el tipo de fractura que tuvimos pueda llevarnos a alguna patología como la necrosis del polo proximal del escafoide eso cuando tenemos una cuando tenemos posibilidades de necrosis del polo proximal del escafoide tenemos que pensar ya en hacer algún tipo de cirugía en la cual tenemos que darle primero reducción segundo estabilización de la fractura y tercero tenemos que darle aporte vascular a la zona que está con compromiso ¿cómo podemos ver si tenemos una posibilidad de una necrosis de escafoide? habría varios métodos pero el más exacto de todos sería pedir una resonancia nuclear magnética y en la resonancia nuclear magnética vamos a ver la vascularización del fragmento proximal del escafoide si tenemos un fragmento avascular o sea que ya estamos entrando en una necrosis del escafoide tenemos que determinar determinarnos hacer una una corrección y darle un aporte vascular para ellos hay un montón de técnicas se ponen tornillos de escafoide para dar la consolidación y podemos aportarle afluentes también con algunas técnicas de injertos óseos vascularizados que se toman de la zona hay zonas específicas donde hay terminaciones arteriales que nosotros podemos sacar como estampillas de hueso con la arterita y poder llevarle para darle circulación a la zona de la necrosis avascular del escafoide una de las complicaciones frecuentes del escafoide otra de las complicaciones diríamos es la seduartrosis ¿qué es la seduartrosis? la seduartrosis no es nada más ni nada menos que la no consolidación de una fractura por la seduartrosis cuando se le dé la clase de seduartrosis van a ver que se producen o porque no se estabilizó bien o porque le falta irrigación a la zona fracturaria en el escafoide normalmente es por un poco de las dos cosas pero entonces tenemos que ver qué podemos hacer con la seduartrosis en la seduartrosis volvemos que cuando tenemos para poder haber una consolidación normal de una fractura en cualquier lado del cuerpo tenemos que tener llegada de aporte sanguíneo ¿por qué? porque acuérdense que la fractura dos minutos y termino Diego acuérdense que que la fractura si no tenemos aporte de la irrigación del mismo no nos llegan los elementos para que se consolide la fractura la fractura tiene que pasar por un montón de estadios primero la formación de un hematoma un callo blando la invasión por arterias del callo blando para poder traer la consolidación total si no logramos que se nos produzca esto porque en la seduartrosis uno de los datos el hueso no estuvo nunca inmóvil o sea cada vez que tuvimos la formación del callo blando no se pudo transformar en un callo duro porque no pudo ser invadido por las arterias nos impide que se forme el hueso entonces tenemos que ver cuál es el porqué de esa de esa seduartrosis y tenemos que corregir normalmente cuando tenemos una seduartrosis ya hacemos todas las cosas juntas ponemos un tornillo que entramos por el polo distal por la base ponemos un tornillo en todo el cuerpo del escafoide es un tornillo especial que va metido adentro el hueso no queda nada afuera se llama tornillos de Herber con el cual fijamos la movilización y después si ya estamos en la zona operándolo también digo si ya estamos ¿por qué? porque cuando yo puedo poner un tornillo de Herber sin abrir la piel haciendo únicamente una poniendo una clavijita y guiándome por la clavijita para ponerlo en el cual hay únicamente lo que hago fijo el escafoide pero si ya abrí abordé también puedo hacerle un injerto ya de alguna parte vascularizada para poder solucionar el problema de la seduartrosis la seduartrosis fíjense cómo se van haciendo por el pequeño movimiento se van ensanchando los fragmentos interoceos o sea tenemos el escafoide todo armado pero no tenemos la continuidad del escafoide por qué nos preocupa esto porque esto es una zona articular lo cual nos lleva a una deformidad de la pared del escafoide a una no concordancia con el extremo del radio y nos lleva a alteraciones radioscafoideas muy tempranas lo cual nos va a llevar a una artrosis de la muñeca y es una de las partes más móviles de la muñeca en la cual sí nos va a traer alteraciones de dolor el tratamiento de la sedoartrosis bueno es hay varias técnicas una la resección del extremo distal dos la colocación del injerto a lo matín rus se llama esto esto no es nada más ni nada menos que esto ya se hacía hace muchísimos años ahora se busca otras técnicas pero vale es la colocación de un pedazo de hueso dentro del hueso del escafoide en el cual la fractura queda por un lado ustedes le ponen astillas de hueso sacado de algún de algún lugar normalmente se saca del radio distal o del cúbito proximal a nivel del onecranon se puede sacar también de cresta ilíaca se lo estabiliza y se le coloca injertos óseos acá también si yo veo que la zona proximal está necrosada ya este injerto lo hago con pastillas vascularizadas que saco del extremo distal del radio técnica de no me acuerdo el nombre no me acuerdo entonces esto es una forma de estabilizar la fractura perdón Beto se pasaron 10 minutos 11 recordar la pausa para el práctico ¿sabes? listo 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 termino dos segundos y termino Ernesto acuérdense que también tenemos que pensar que tenemos luxaciones a nivel de la muñeca las luxaciones de muñeca se producen cuando se nos van los huesos del carpo hacia atrás o cuando se nos luxa sobre todo el semilunar o el escafoide se puede fracturar o luxar junto con el semilunar si usted le miro le muestro dos o tres radiografías donde van a ver un poco de todas las técnicas que le dije fíjense en esto esto es importantísimo cuando ustedes ven una radiografía así así miren cómo están los huesitos del carpo el radio la superficie articular pero fíjense este hueso no va acá este hueso va dado vuelta puesto acá la semiluna queda para arriba entonces es una luxación y acá es lo que yo le dije hoy las luxaciones me dan compresión del túnel carpeano acá está el túnel carpeano chicos también tenemos lesión a nivel del del semilunar en las cuales hay una necrosis del semilunar y bueno método de estabilización la clase sigue para más pero terminamos acá por el horario porque tienen que dar práctico en esto ¿alguna pregunta? muchas gracias Beto buena clase nos vemos temas muy importantes pero largos el tema es demasiado largo en esto faltó todo un montón de cosas de todas maneras si quedan alguna pregunta lo pueden hacer por whatsapp y vamos contestando con el doctor Romero o sea no hay ningún problema pueden dejarlo en whatsapp y Diego el secretario nos va a pasar y en el próximo teórico podemos contestarle a mis alumnos en 15 minutos nos conectamos para el práctico nos vemos el próximo viernes chau 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 chau